Gordi. Gordo. Hoy te salió muy deliciosa la comida. Muchas gracias, mi amor. Hoy también fuiste un tigre en la cama, eh. ¿En serio? Sí. ¿Sabes, amor? Extraño mucho a mi soya. Ay, ¿sabes que yo también extraño a la mía? Quisiera que esté acá con nosotros. Hoy amaneciste más hermosa que nunca. Vos también amaneciste muy guapo hoy, mi amor. Te amo. Yo te amo más. ¿Viste? Sí funciona. Sí, la verdad que sí. Deberíamos mentirnos más seguido. Así vamos a estar mejor. No sé cuánto me va a durar. ¡Papi! ¡El baño está fumando! ¿Qué? ¡Que el baño está fumando! ¿Que el baño está fumando? Sí, ven. A ver. ¡Mira! Vamos a decirle a tu mamá. Sí, vamos. Gordi. Gordi. Amor. Gordi. Gordi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Mami! ¡El baño está fumando! ¿Qué? ¡Que el baño está fumando, gorda! Ay, pero... ¿Cómo que el baño? ¡Que el baño está fumando! Ay, pero ahora lo pasó. Sí, ven, mira. ¿Qué pasó? ¿Cómo que el baño? I want to love you. ¿Qué pasó? Gorda. Espero que lo que te voy a decir no arruine nuestro matrimonio. ¿Qué pasó? Estoy podrido de la bruja de tu mamá. ¿Repetí lo que dijiste? Que me cansé de la cariñandú de tu vieja. Es la primera vez que coincido con vos. Yo tampoco no la aguanto, gorda. Ay, por fin lo reconoces. Dijo que se quedaría un fin de semana y ya van cinco meses, gorda. Cinco meses que no agarro el control. Ese día estuvo el partido de Real Madrid y Barcelona y puso el arroz de Guadalupe. Lleno a la heladera y al día siguiente parece que la fueran a pintar. Vacía la heladera. Compro el diario para ella. Compro las facturas para ella. Y todavía me dice, compraste poco. Bueno, ¿y qué hacemos? La echamos. Mi madre no se va a ir. Yo la conozco re bien. Parece que yo la paré. Mirá, vamos a hacer esto. Mañana yo te voy a pedir un café. Y te voy a decir, esto está frío. Vos vas a decir, no, está caliente. Yo te voy a decir, no, frío, no, caliente, no, frío, no, caliente. Y armamos tremenda discusión. Luego se la hago probar a mi sogra. Si ella dice que está frío, la echas vos. Si dice que está caliente, la echo yo. No tiene salida la vieja esa. Nada mejor que un café para despertarse, ¿no? Gorda, esto está más frío que tu corazón. No podés. ¿Qué? ¿Cómo frío? ¿Vos fumaste algo? Está recaliente. Caliente te despertaste vos. Sí, porque soñé con tu mejor amigo. ¿Qué? Bueno, basta. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué onda. Suera, ¿el café está frío o caliente? Puede estar frío o caliente, pero yo de esta casa no me voy. Mi amor. ¿Qué pasé? Quedé embarazada. Ay, no. No, 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 no. Si mi mujer se entera, nos va a matar a los dos. Tomá, llévate esta mochila con dinero. Y andate a España. Andate lejos. Eso te va a alcanzar para todos los nueve meses antes que nazca el bebé. ¿Y vos? Yo te voy a llamar todos los días, mi amor. No los voy a olvidar. ¿Qué? Y por favor, cuando el bebé nazca, me mandas una carta sin tu nombre. Solamente que diga la palabra espagueti. Así yo voy a saber que el nene nació y le voy a enviar más dinero para mantenerlos a vos y a mi criatura. Dale. Sí, mi amor. Te voy a enviar esa carta. Chao. Andate, andate, andate. Gordi, te llegó esto. Dicen que es para morir. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Y qué es lo que hizo que a su marido le dé un paro? Solo le di una carta y cuando la leyó se me desmayó. ¿Qué es lo que decía la carta? La carta decía espagueti, 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 espagueti. Tres con salchicha y dos con concha. Mami, mami. Ay, ¿qué? Mami, secuestraron a papi. ¿Por qué no secuestraron así? Y te están mandando videos en tu WhatsApp. Dame eso. Dile, dile. Gorda, mi amor, me secuestraron, amor. Pero me están pidiendo recompensa, pero no llames a la policía, por favor. Porque dicen que si llamas a la policía me van a tener dos días tomando acá. Y mira cómo me maltratan, mi amor. Mira, dale. Chao, chao. Toma, toda. Toda, toda. Toda. Sí, mira cómo me tiene, mi amor. Perdón, perdón por no avisarte, mi amor. Te amo. Ay, para, para, ya me cansé. Ay, no puede ser. Tengo dos semanas haciendo ejercicio y sigo panzón. Bueno, vamos. ¡Espera! Oye, Siri, ¿qué puedo hacer para tener la barriga plana? Píntate el ombligo en la espalda. ¿Qué te reís? ¿Sabes qué? Si eres feliz, que Dios te bendiga, amigo. Ay, claro que no soy feliz. Ningún hombre casado es feliz. Lamento escucharlo. O sea que vos no sos feliz. ¿Qué? ¿De qué hablas? Él acaba de decir ningún hombre casado es feliz y vos no dijiste nada. Pero, mi amor, ¿qué tengo que decir? Yo no sé una película. Si no dijiste nada es porque pensás lo mismo, Rubén. Pero, Gordi. ¿Sos feliz o no sos feliz? Sí, soy feliz. Entonces, ¿por qué no lo desmentiste? Ahora que yo te encaro, recién querés cambiar la versión y recién querés decir que sí, sos feliz, ¿no? Pero, Gordi, solo una peli no es un debate. ¿Sabes qué? Yo no voy a ver ninguna película. Pero, Gordi, no te pongas así, mi amor. Es una película. Pero, Gordi, no te pongas así, mi amor. Ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi vestido? ¿Dónde está? En esta percha la puse yo. Pero ya sé quién lo tiene. Aló. Amiga, yo tenía un vestido azul acá en mi closet. ¿Vos lo tenés? No. Ay, baby, hace memoria, por favor. Era un azulito, medio larguito, sexy. ¿Vos fuiste a shopping conmigo? ¿No te acordás? Ah, el que compramos en el shopping. Y justo ahí viste a tu ex con la noviecita nueva y le hiciste un escándalo. Se agarraron a los pelos y se fueron hasta el piso. ¿Ese? Sí, ese. ¿Lo tenés? No, no lo tengo. La única que tiene la llave de mi casa sos vos. Así que decime la verdad. Pero ya te dije que no la tengo. ¿Qué hago? ¿La fabrico? Ajá. Qué casualidad que hoy a la mañana yo haya puesto mi vestido acá y hoy a la noche no está. Y que quede claro que la única persona que tiene la llave de mi departamento sos vos. ¿Vos sabes que yo siempre cuando te agarro algo te digo, amiga, lo agarré. Esta vez no lo tengo. Claro, la chica pierde su porquería y después le echa la culpa a la más estúpida, ¿no? Qué gracioso. ¡Chao! Pero ella me dice la verdad siempre. Debe estar acá, debe estar acá. Mira vos, hoy que me lo voy a poner, me lo va a quitar. Ni en pedo. Les voy a hacer una última pregunta y al que la responda bien va a probarme en materia, ¿ok? A ver, y la pregunta es... ¿Alguien sabe de dónde vienen los niños? Yo, profe. A ver, Juancito. Los niños vienen de la cigüeña. Muy bien. A ver, ¿quién más? Yo, José. Los niños vienen de París. También, muy bien. ¿Y vos cachetes? Uy, no, profe. ¿Nosotros somos tan pobres que mi papi los tiene que hacer en la casa? Podrido me tenés. Todo el tiempo son discusiones con vos. Yo me voy de esta casa. Pero andate, ¿qué venís a amenazar acá? Yo también estoy cansada. ¿Y sabes una cosa? No te quiero volver a ver más en mi vida. Sí, está bien, me voy a ir. Y no me vas a ver en tu vida. Pero, ¿sabes qué? Siempre te vas a quedar sola. Porque ningún hombre te va a querer con hijos. Mira, el vecino con mis hijos y hasta con vos acá adentro me ha querido. Por modo de día. Ay, amigo, la vento, podés fallarte, pero lo que pasa es que no voy a poder ir hoy. Lo que pasa es que estoy enfermo, cuate. Sí, te juro, te juro que para otro día no te fallo, cuate. Chao. ¿Cómo que estás enfermo? No, mami, doctor. No, mami, nada. Yo a vos no te enseñé a mentir. ¿Pero, mami? No. Y aparte, con la excusa de estar enfermo, atrayendo mala vibra y enfermedades a la casa. Mami, pero... Ahora mismo agarras el celular y llamas a tu amigo y le decís que sí vas a ir. Está bien. Poniendo enfermedades a la casa esta que está publicada. ¡Hola, amigo! El celular salió perfecto. Sí me dio permiso. Ahí voy a tu casa. Cachetes. Mami, ¿por qué sacaste un 2 en matemática? No te escucho. ¿Qué? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? Mami, ¿no te escucho nada de ese entero? ¿Qué? ¿Por qué? Mami, no te... ¿Siento, te verás? A ver. ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá. ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, ¿eh? ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor, que no se escucha nada. Mejor vamos a comer, ¿vale? Mejor vamos a comer. Hola, hermoso. Una amiga me dio tu número y quiero conocerte. Ok. ¿Y contame, ¿tenés pareja? Obvio que tengo pareja. Y ella es tan tóxica que se anda cambiando de número cada rato para escribirme, seducirme y mandarme audios tapándose la nariz para hacer otra voz y yo pensar que es otra persona. ¿Cómo lo estás haciendo ahora? Más te vale que no me estés engañando porque yo estoy pendiente de vos. Ya sabes. Mi amor. Gordi. Recordá que se acerca una fecha muy importante. Ya empezó. Ya empezó. Recuerda, recuerda, recuerda. ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Si no te acordás, es mi cumpleaños. Sí, tu cumpleaños. Sí, sabía, mi amor. ¿Cómo me voy a olvidar una fecha tan importante? Ay, siempre tan atento, mi amor. Bueno, mira, este celular ya está sacando las fotos muy malas, así que quiero que me regales el iPhone 13. Y pensándolo bien, la ropa sale muy percudida ya de lavarropas. Así que quiero también un lavarropas nuevo. Ah, y mi laptop. Porque necesito una laptop para mis clases online en inglés este verano. Uy, esta pide poco, Dios mío. Siempre me pasa lo mismo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ya sé. Supongo que haremos una fiesta. Porque fiesta tiene que haber. Mira, llama a mi sobrita. Conversa con tu mamá acerca de todos los preparativos. Pero está de... Y no te olvides de nada, ¿eh? Yo voy al baño. Bueno. Y mi amor, ¿habriste algo? ¡Yo soy un idiota! ¡Yo sabía que me das infiel! ¡Quiero que te largas de mi casa! ¡Quiero que te vayas a agarrar tus cosas y te vayas! Vela, ¿qué me salvé? ¿Qué voy a estar comprando cosas carísimas? ¿Cachetes? ¿Mami? Anda a comprarme seis huevos a la tienda, por favor. Sí, voy. Toma. ¿Listo? ¡Cachetes! No te tardes, ¿eh? ¡Notado, mami! ¿Y a vos qué te pasa? ¿Por qué venís con esa cara? Mami, yo iba a comprar dos huevos cuando de repente ¡pum! Un accidente entre una moto y un auto. ¡Y salieron volando los dedos, los lazos, las piernas! ¡Ay, hijo! ¿Y los huevos? Ah, no, eso no lo vi, mami. ¡Paso, gracioso! ¡Ellas en Navidad! ¡Ay, Dios! No sé qué hacer. ¿Será que la gente se acuerda de lo que estrené el año pasado? Ay, ojalá que no, porque no tengo plata para comprarme ropa este año. Lo único que puedo hacer es ponerme lo que me puse el 31 para el 24 y lo que me puse el 24 para el 31, sí, porque no tengo plata, así que... ¡Ah, pero ellos! No sé si tomar el 24 o el 31. ¡O tomar desde el 24 al 31! ¡Gordi! ¿Qué me pongo? ¿Qué te pones? Las pilas, papito, porque tengo a tres vecinos y el plomero detrás de mí, así que avívate. ¡Mami! Voy para una fiesta, ¿todo el mundo va? Vos no vas. ¿Pero por qué? Si va todo el salón. Vos no sos todo el salón, vos sos mi hijo. Sobre mi cadáver de esta casa no sale nadie. ¡Te voy a enojar! ¡Enojate! Luego se te va a pasar. ¡Pero soy infeliz! No te preocupes, yo también era infeliz a tu edad. ¡Pero me sacó buena nota! ¡Es tu obligación! ¡Te voy a decir a mi papá! Dile, si me dice algo yo le doy su fiesta a los dos. Te voy a dar motivos para que llores. ¡El celular de mi amado! Se lo vamos a poner a cargar. A ver. ¡Se metió solo WhatsApp! A ver, ¿con quién se está hablando? El grupo de la familia. Este es el grupo del trabajo. Javier. Ay, este borracho no me cae tan bien. No sé por qué le sigo hablando. Camila López. ¿Quién es Camila López? A ver, vamos a ver su foto. Pura pinca de zorra. Ya me imaginaba. A ver, ¿qué dicen con Camila López? ¡Ah, se mandan emojis! ¡Ah, diablito morado! Se quieren portar mal. La zorra esta le pregunta si tu novia te deja. Nos vemos hoy. Tranquil, que no tengo novia. ¡Ah, no tiene novia! ¡Ah, soy producto de tu imaginación ahora, imbécil! ¿Pueden sacar sus útiles? Los 10 mandamientos del vago. Se nace cansado. Y se vive para descansar. Ama a tu cama. Como a ti mismo. Si ves a alguien descansando. ¡Ayúdalo! Descansa de día. Para que puedas dormir de noche. El trabajo es sagrado. ¡No lo toques! Aquello que puedas hacer mañana. ¡No lo harás hoy! Trabaja lo menos que puedas. Lo que tengas que hacer. ¡Que lo haga otro! ¡Calma! Nunca nadie se murió por descansar. Si el trabajo es salud. ¡Que trabajen los enfermos! Cuando sientas deseos de trabajar. Siéntate y espera que se te pase. ¡Amén! Cuando comes comida que no es tuya. Con esto van a caer todos. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde? ¡Ay Dios! ¡Chicos! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Papi, yo no fui. Ay papi, ¿no vas a pensar que he sido yo? Ya saben que acá el único malacostumbrado es ese... ¿Yo? Papi, te lo juro que yo no comí nada. ¡Chá, dame la verdad! ¿Quién de los dos se comió la comida que dejé en la heladera? Pero si tú eres el único defectuoso de esta casa. ¡Pero yo no he sido! ¿Pero qué la ha sido? ¡Esta comida tenía veneno! ¡Me voy a joder! Buen día chicos. Sé que de todos los que están acá, nadie tiene nombre. Pero quiero decirles que desde hoy, todos ustedes serán identificados. Vos, ven. Tú te llamarás Carlos. Sí. El siguiente... Voy. Usted se va a llamar Cachetes. Cachetes. El siguiente... Voy. Tú te vas a llamar Lionel. El siguiente... Vos te vas a llamar Roberto. Sí. El siguiente... Disculpe. ¿Cómo me dijiste que me llamaba? Vos te llamás Cachetes. Cachetes. El siguiente... Vos te vas a llamar Arturo. Sí. Siguiente... Vos te vas a... ¿Cómo dijiste que me llamaba? Amigo, vos te llamás Cachetes. Cachetes, cachetes. Vos te llamarás Armando. El siguiente... Vos te vas a llamar Luis. ¿Qué querés? ¿Cómo dijiste que me llamaba? Te llamás Cachetes, imbécil. Memorizalo. No, pero no me acuerdo. ¿En dónde ya me estás poniendo apellido? La contra... Soy un foco. Soy un foco. Soy un foco. Ay, nuevamente, loco. Estoy cansado de decirle que no se mueva de su silla. Soy un foco. A ver, Eduardo. Eduardo. Bájate de ahí. Te dije mil veces que no te subas. Aprende como Cachetes, que estás estudiando para hacer alguien mejor. No como vos, que perdés el tiempo pensando que sos un foco. Está bien. ¡Ah! Pues yo no como escribo si no hay foco. Gorda. Gordo. ¿Cuál es el video con el que te estaba matando de risa ayer? Ah, ahí está mi celu. Revísalo. A ver. Gordi, me pide clave. ¿Cuál es el día en que nos conocimos? Toma, poné la voz. Poné la voz. 020810, Gordi. Ay, mi amor. Uno tiene tantas cosas en la cabeza que se olvida de... A ver, dame tu clave. Dame la pongo yo que es muy complicada. No, no, yo ya te di mi clave, ahora te toca a vos. ¡Darme la tuya! Bueno, anota. 11.445.683.08010. J.K. F. L.M. N. C. Z. P.O. P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita, la fecha de nuestro aniversario y mi nombre en griego. Se nos pierde la costumbre de dejar los pantalones donde sea. Al menos, a ver, a ver si me encuentro los de plata por... ¿Qué es esto, María? ¿Qué te pasa? Ya mismo me explicás qué es este papelito que encontré en tu pantalón y por qué tiene el nombre de María y su número de teléfono. Mi amor, mi amor, tranquila, tranquila. ¿Te acordás cuando fui a ver la carrera de caballos? Sí. Bueno, María es el nombre de la yegua y el número y la cantidad de plata que me iban a dar si María ganaba. Ah. Ay, mi amor, perdóname. Sí, sí, sí. Perdóname, perdóname, perdóname. Y hola, ¿por qué me pegás? Toma, te llamó la yegua. Ya llegué, mi amor. Me contó un pajarito por ahí que tenés nueva secretaria. Sí, comenzó hace dos días. ¿Y tiene buena cola tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntás eso, mi amor? Ni me he fijado. Mira, conmigo no te hagas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas. ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando. No he tenido tiempo ni de verlo. ¿Y cómo se viste? Se viste muy rápido. Chicos, sean bienvenidos. Volvimos a clase. Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia. Mi trascendencia es hindú y yo me llamo Regina. Sí, no me da vergüenza. Regina. Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? Pues, Rubén, ¿cómo me llamo? Regina, profe. Muy bien. ¿Roco? Regina, profe. Excelente. ¿Cachetes? Espera, profe, espere. ¿Cachetes? ¿Qué quieres, profe? ¿Cómo me llamo? Aquí me importa, profe. Usted no es mi familia. Usted hace el trabajo y no me lo diste. ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver. ¿Qué es que es? Vos tuviste todo el tiempo del mundo para comprar tus golosinas en el recreo. El recreo ya terminó. Y si vos no querés estar acá, te podés ir a tu casa. Quiero saber cómo me llamo. Cachetes, la maestra se llama como lo que tenemos todas las mujeres entre las piernas, pero con R. ¡Se llama Anocha! Muy bien, Anocha. ¿Qué? ¿Y tu mami por qué se enoja? Pues... ¡Mami! ¡Rompí un vaso! Tranquilo, mi amor. Los accidentes pasan. Mami, es que saqué a un mundo en el examen. Tranquilo, eso se recupera. Mami, me olvidé de tener la ropa que estaba ahí abombándose. Bueno, tranquilo. Hacelo tu tiempo. Mami, me caí jugando a la pelota y me saltó de brazos. Bueno, bueno, no te pasó nada. Pude respirar. Ah, mami, me olvidé de descongelar el pollo. Bueno. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué? Mami, ¿qué? ¿Tengo ganas de cagar? ¿Qué dijiste? Que tengo ganas de cagar. Que sea la última vez que vos decís esa palabra en la casa, ¿ok? ¡Eso es de gente vulgar! Mira, hoy vienen a cenar los gestos de tu papá en la casa. Y si a vos te dan ganas de defecar, hacer popó o ensuciar, vos a mí me vas a decir, mamá, quiero ir a cortar las flores del jardín, ¿ok? Y yo voy a entender que vas a ir a cagar. ¿Cómo vas a decir? Mami, voy a cortar las flores del jardín. Muy bien. Vas a venir acá a hacer que dar mal a una. Permiso. Adelante. Qué linda la casa, doña. Muchas gracias. Y cuéntame. Mami, ¿quiero ir a cortar las flores del jardín? Anda, cariño. Ah, mirá que es endoso y productivo que su hijo, ¿eh? Sí, él es así, siempre bien educado. ¡Mami! Ya corté las flores del jardín. ¿Con qué me diste el culo? ¿Cómo se saludan dos latinos? ¿Qué hace, mamá? ¿Cómo se saludan dos japoneses? Ah, pero un latino y un japonés. Hola, mi bebé hermoso. Hola, mi amor. Te llamaba para decirte que te acabo de depositar 200 dólares para que salgas y compres lo que te haces. Dale amor y así haga feliz a tu marido y todo. Ay, muchas gracias, mi amor. Ah, ¿le gustó el reloj que le regale a tu marido? No se lo quita ni para bañarse, el condenado. Bueno, te voy a depositar 50 dólares más, así vas y le compras un par de zapatillas, ¿vale? Porque mientras yo viva, a ustedes dos no les va a faltar nada. Chao, mi vida, chao, chao, cuídate mucho, te quiero. Chao, mi amor. Ay, se arreglaron mis problemas. De nuestros problemas, sí, sí. Escuché toda la conversación, así que cuando te depositen, me dan mi parte, ¿ok? Los churros, los churros, calientitos los churros. ¿Los churros? Buenas, señor, ¿me dan dos, por favor? Sí, cómo no. ¿Recién entrando a la escuela? Sí, ya estoy por entrar. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos, todas las adivinanzas no las sabemos. Tengo una pregunta, ¿sí? Pregunte, a ver, ¿quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí. No, pues no sé. Soy yo. ¡Ay, es verdad! Juancito, ven. ¿Qué pasa? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase. Ah, qué bueno. A ver, tengo una pregunta. A ver. ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? ¿Sí? Uy, no sé. Ni lo vas a saber. Es un chulero que venden en la calle. Juancito. Diga, profe. ¿Cuál es la diferencia entre Roma y París? Ah, qué fácil. Roma tiene al Coliseo Romano. ¿Y París? La Torre Eiffel. Muy bien. Jorgito, vos. ¿Cuál es la diferencia entre Brasil y Argentina? Ah, qué bueno. ¿En que Brasil tiene al Cristo Redentor? Sí. ¿Y Argentina? Al Obelisco. Muy bien. No sé, yo tengo una. ¿Qué querés? ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre Perú? ¿Y un anciano de 83 años? ¿Cuál? En que Perú tiene las ruinas del macho Pichu. ¿Y el anciano? El Pichu del macho en ruinas. Director, otra vez. Los de quinto seguro. Ellos mismos. Ya me imaginaba. No se preocupen, yo lo arreglo. Sí, está bien. Bueno, silencio. Les voy a encontrar un problema a ver si son tan astutos. Y el que me lo resuelva va a salvar a todo su curso de ponerle un 1 en todas sus materias. Bien, anoten que no repito. En este momento un avión se encuentra saliendo del aeropuerto de Amsterdam. En su carreteo inicial agarra una velocidad de 400 kilómetros por hora. Pero su velocidad crucero será de 520 kilómetros por hora. El avión cuenta con 280 asientos, dentro de los cuales 17 están vacíos. En uno de los asientos hay un bolso. Ese bolso pesa aproximadamente 5 kilogramos. Uno de los baños está vacío. Yo tengo una prima Elena que vive en Italia. ¿Cuántos años tengo yo? ¿Cuántos años tengo? ¿44? ¿Cómo sabías que tenía 44 años? Porque tengo un primo que tiene 22 y es medio idiota. ¡Joder! Me decían que yo me muera. Sé que tendrás que llorar. Maestro, son las 5 de la mañana. ¿A dónde va usted? En este momento me estoy yendo a una charla y o conferencia. Que se da justamente acerca del alcohol y las consecuencias nevastas para el organismo del ser humano. El alcohol que muchas veces rompe con el equilibrio de la armonía familiar. El alcohol como muy mal ejemplo para los hijos. El alcohol que rompe con la economía familiar. Ah, muy bien, muy bien. Muy linda conferencia. ¿Quién la da? ¿Dónde? ¿Cómo dónde? Mi mujer. ¿Quién la da en mi casa cuando llegue? ¿Mami? ¿Qué? ¿Se me quemó la update? Algún día tenía que pasar. Estás todo el día metido ahí. ¿Me compras otra? De ninguna manera. No tengo plata. Ah, no me pedo. No. Mi pedo es la quinta play que te pido nada más. ¿Te parece poco? Mira, si querés ganar tu dinero, tenés que trabajar. Hijo, ¿qué haces? Mami, estoy saliendo a ganar mi dinero. Esa play no puede esperar más. Hijo, ¿pero estás seguro que ese trabajo es para vos? Ay, mami, pero por supuesto. Voy a conectarme a Solis Rappi como repartidor. Las ganancias aumentaron un 30% y hasta puedo ganar 61 mil pesos por semana. ¿Qué? Ah, me olvidaba. Y si te recomiendo a ti y tú también arrancas, los dos ganamos platita. Y listo. Ahora sí. Mami, esa bici es mía. ¿Qué haces, hermano? Hermanito, llegó el sábado. ¿Qué onda? ¿Vamos a tomar? ¿Cómo que a tomar otra vez, hermano? No, pero ¿ustedes qué les está pasando? Loco, hagan algo productivo. Llámame para, no sé, para trabajar, para estudiar, para hacer algún deporte. Siempre lo mismo con ustedes. ¿Qué clase de amistad son ustedes? Ahora voy, chao. Te espero, pa. Hola, gordo. Cuando salgas del trabajo, porfa, cómprame pan, ¿vale? Ah, y me olvidaba. Tu noviecita Gabriela está acá conmigo. Te manda saludos. ¿Aló? ¿Quién es Gabriela? Nadie. Solamente quería saber si escuchaste mi mensaje. Ah, porque precisamente estoy con Gabriela y pensé que nos habías visto. ¿Qué, qué? ¿Dónde estás? Acá en la panadería del lado de casa. Ahorita, güey, parás. Ya estoy en la panadería. ¿Vos dónde estás? Saliendo del trabajo, mi amor. Pero ya que estás en la panadería, compra el pan, andate a la casa y deja de estar jodiendo. ¿Dale? Chao. ¿Qué hijo de... ¿Puede que te arrepentó? ¿Puede que te arrepentó? ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Soy muy lindo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Documentos? ¿Los documentos? Sí, da licencia. Ah, pues acá no se parece usted nada. Acá tiene un ligero parecido. Pero no, no me sirve. ¡Ahora sí! Acá saliste igualito, igualito. Qué gusto tratar con gente documentada. Cuídate. Gordo. ¿Qué? Este Halloween me voy a disfrazar de diabla. Ah, ¿te querés ver sexy? No, para hacer tu vida un infierno. ¿Más? ¡Va a cerrar la boca! ¡Venga! ¡Dale! ¡Acá estoy! Pará, escúchame. ¿Qué pasó? Tengo miedo que venga tu marido. Ay, no va a venir nadie. ¿Estás segura? ¡Segura! ¡Anda al baño, anda al baño, anda al baño! Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Qué pasa? Te veo como nerviosa. No, nada, nada, mi vida. ¿Por qué? ¿Qué es esto? ¿Y esta media de quién es? Esa media, fui al centro, fui al centro, me gustó esa media, la compré y si te gustaba a vos, iba y compraba la otra. Ah. Voy al baño. No, 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 al baño no vayas. Hoy lo tapé el baño. ¿Lo tapaste? ¿Dónde es primera vez que pasa, amor? Dale. ¡Amor! ¿Y vos quién sos? No sé, estaba en un circo, un mago me desapareció y aparecí acá. Claro, y vos te pensás que soy estúpido para comerme ese cuento, ¿no? Ah, te comiste el de la media y este no te lo vas a comer. ¡Hija de puta! Amigo, ya no aguanto más. ¿Y ahora qué pasó? En mi casa somos nueve hermanos. Sí. Y mi papá todo el tiempo está cachete, saca la basura, cachete, limpia la casa, cachete, cierra la puerta, cachete, se estaciona bien el auto, cachete, se apaga la tele. Todo el tiempo es cachete si nunca llaman los demás hermanos. Pero tranquilo, hermano, la próxima que tu papá te diga cachete es esto, vos le tenés que decir cachete no está y vas a ver que va a llamar a tu otro hermano. Eso voy a hacer. Claro. ¿Cachetes? ¡Cachetes, cerrame la puerta! ¡Cachetes! ¡Cachetes no está! Entonces venimos. Nadie avanza, ¿no, hijo? Sí, no avanza más. Siete horas en esta fila para el banco. Ah, por suerte encontré una banqueta, pero traigo el culo dormido. Sí, ya me di cuenta, lo escuché roncar como seis veces. ¿Qué te pasa, nene? Se me perdieron cien pesos. Toma, ahí están los cien pesos. Ah, tú dos tenías, hijo de tu madre. ¡Policía! ¡Él me robó! ¡Él me robó! Muy bien, cachetes. Ande, si yo le regalo dos gatos y después le regalo dos más y después dos más, ¿cuántos gatos tiene? ¡Siete! No, no, ¿cómo siete? Presta atención. Si yo te regalo dos gatos y después te regalo dos gatos más y después dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Cómo que siete? Vamos a probártelo con otro ejemplo. A ver, te regalo dos manzanas y después te regalo dos. Y después te regalo dos más. ¿Cuántas manzanas tenés? ¡Seis! ¡Bien! ¡Bien, bien, seis! ¿Y qué pasa con los gatos? Vamos de nuevo. Si yo te regalo dos gatos y después vuelvo a darte dos gatos más y después te regalo dos gatos más, ¿cuántos gatos tenés? ¡Siete! ¿Siete? ¿Cómo se va a dar siete? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde sacan los siete? Ah, es que yo tengo un gato en mi casa. ¡Ándotela! ¡Familia! ¡Famil! He llegado. ¿Cómo te hace la función? Excelente, mi amor. El teatro llenecito. Toma. ¡Ay, qué bueno! Es el mejor. Pásame esa campena. ¿De quién es este pelo negro? Mi amor, una señora que quería una foto, estaba en el público, se me acercó y el pelo cayó. Mira, va una. Una. A la segunda no la contás. ¿De quién es este pelo? Mi amor, hay de otra chica que estaba en el público, te juro que está en el público, se me acercó a pedirme una foto, se acercó y el pelo cayó. Van dos, van dos. Yo en la tercera me arremato y te juro que me voy en cara. ¡Me voy en cara! Aspiradora. Ahora me estás engañando con una calma y... ¡Joder! ¡No! ¡Cuidado que voy en la moto! 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 ¡Ay, loco! Tenías que ser, ¡dejá de hacer eso! ¿Qué te molesta, el ruido? ¡No, el humo! ¿Buenas? Hola, sí, dígame. Oiga, ¿usted es doctora? Exacto, soy doctora. ¿En qué te puedo ayudar? Sí, mire, resulta que tengo inflamado el testículo izquierdo. Ah, no. Perdón, soy doctora en derecho. Dios mío. Ahora resulta que tengo que buscar un especialista para cada huevo. No, no. ¡Ya no quiero nada! Una ayudita, una ayudita, por favor. Toma, mi hermano. A ver. Acá, toma. Gracias, mi hermano, que no te bendiga. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¿Vos estás loco? ¿Por qué estoy loco? Le acabas de dar 5 dólares a un indigente. ¿Pero cuál es el problema con ayudar a la gente de la calle? ¿Vos sabés que después esa plata la va a utilizar para comprar drogas? ¿Que qué? ¡Ey! ¿Dónde las consigues a 5 dólares? Cruzando la calle en el negocio que está ahí en la parte de atrás. ¡Vamos para allá a 5 dólares! Mami. ¿Qué? ¿Eres negativa? ¿Y vos sos un pendejo bueno para nada, bruto y vago? Que solamente le interesa estar en el celular, jugando a los jueguitos, comer y cagar. Sin importarte cómo está en la casa. Tu cuarto huele a huevo. Y te bañas una vez al mes. Solo a mí se me ocurre mantenerte todavía en la casa y no mandarte a trabajar. ¿Que eres negativa en tu prueba de COVID? Me acaban de llegar de 100. ¡Ah! ¡Qué bueno, ¿no? Estoy sanita. Vení, 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 vení. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tenés un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya veo. Usted es sordo, mudo. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, a usted también. Lo siento, pero voy a tener que ponerle una multa. Dios y mi abogado no piden sobrar. ¿Qué abogado? El que tengo aquí colgado. ¡Ah! ¿Sabe por qué lo detuve? ¡Ay, me encantan las adivinanzas! ¡Ah! ¡Baje a la ventana! ¡Qué droga, ni qué droga! ¡Ah! ¿Se da cuenta que tiene la luz rota y una persona colgada? Ah, no, eso. Cuando llega a casa lo quito. Ah, ¿y la luz? ¡Ah! ¡Ah! Denme la licencia de conducir y seguro del auto. No los traje. ¿Pero traje esto? ¡Sania! ¡Ah! ¿Ese no es el auto de mi suegro? ¿Está estacionado en un hotel? ¿Qué va a decir mi novia cuando se entere que su papá desinfiera a su mamá? Me voy a quedar esperándolo aquí. Algunos centímetros más tarde. Amaneció. Hoy lo confronto a mi suegro. Ahí está. Está enojado. ¿Qué le pasa? ¿Suegro? ¿Por qué tan enojado? Porque ayer le presté a tu noviecita el auto para que se vaya con su amigo gay a no sé dónde. ¿Y qué pasó? Y vino un loco, le reventó el parabrisa con un palo y se fue corriendo. A mí me da algo. ¿Ya terminó, señor? Sí, sí, ya te lo puedo retirar. Muchas gracias. ¿No te gustó la comida? Sí, sí, me gustó, pero no tenía tanta hambre. Ah. ¿Y si no tenía mucha hambre, por qué lo pidió? O sea, tenía hambre. Comí, pero bueno, llegó un punto en que me sentí satisfecho y ahora ya no quiero. Bueno, le voy a dar un ratito más para que lo termine. No, 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 no lo voy a comer, ¿eh? Retíralo, tranqui. No te vas a parar de aquí hasta que dejes el plato limpio, ¿ok? ¡Suéltame, estúpido! ¿Qué te pasa? Ah, bueno, bueno. Ya consiguió el niño lo que quería, ¿eh? Llamar la atención de todo el restaurante. Ahora todos nos están mirando. Chame una cosa, yo lo único que quiero... No, es que tú no sabes lo que quieres. Yo sí sé lo que tú quieres. Es que termines este plato, porque si lo pides, lo terminas. Es una cuestión de educación. Ya eres un niño grande. Mira ese niño que está allá. Tiene tú mismo, ¿eh? Mira cómo está. Está fuerte. Está cachetoncito. ¿Tú por qué no haces lo mismo? ¿Eh? Mira cómo estás. Estás todo fraco. Todo pálido. A ver. Vamos a ver. ¡Vale, no, no, no! ¡No lo hagas, no lo hagas! Y se va para otro recuerdo. ¡Pará, pará! Me manchaste de grasa. Mira lo que haces. Lo que haces es aceite de oliva. Te voy a lavar la boca con jabón otra vez que te confundas, ¿eh? A mí me tienes que respetar porque yo soy tu mesero. ¿Tú sabes con cuánto amor se te hizo la comida? ¿A mí qué me importa, plato? Yo me voy. Ah, te vas. Claro, te vas. Es lo único que te quiero hacer, ¿no? Está bien. Yo me voy a comer esta comida, ¿eh? Porque es la comida de los superhéroes, ¿eh? Ya, mira cómo me lo como, ¿eh? Espera. Antes que te vayas, cántame la canción de las vocales. ¿De las vocales? Ah. Terminame eso. Trágatelo. Trágatelo, trágatelo sin llorar. Sin llorar, ¿eh? Ok. Y me dejas una buena propina. Hola, tío. ¿Cómo estás? Ay, papito. Enfermo, pero luchándola día a día. ¿Vos sabes? ¿Sabes? Papi, ¿por qué eres tan mentiroso? ¿Por qué? Lleva tú a la mañana diciéndome, vamos a visitar a tu tío que está enfermo y ya tiene un pie en otro mundo. Y mira, acá tienes tus dos pies. Padre, le fui infiel a mi esposa. Padre, anoche el vecino llegó a casa y lo hicimos. Ay, padre celestial. Padrecito, le engañé a mi mujer. Todos los que estén haciendo la fila para confesar sus infidelidades, solamente quiero que me digan, padre, he caído. Así sé que decirles y lo hacemos todo más rápido. Padre, he caído. Cuatro padres nuestros y cinco Ave María. Hermanos, vengo a contarles que el padre ha fallecido. Yo desde ahora voy a estar acompañándolos en las confesiones. Padre, he caído. Padre, he caído. ¿Cómo que se cayó? Padrecito, he caído. También te... Señor alcalde, buen día, perdón que lo moleste. Vengo a exigirle que arregle todas las calles de la ciudad. ¿Por qué? No me para de llegar gente a confesarse de que se cayó. Ah, pasa que el otro padre... No le veo la gracia, señor intendente. No es para reírse. Mire que su mujer ya se viene cayendo cinco veces en la semana. ¿Qué? Y el Oscar va para... Will Smith. Ey, acá dice que se lo ganó en Trucarfio. Callate de la boca, ¿no ves que está tirando cachetadas a todo el mundo? Toma, Will, felicidades, ¿eh? Qué linda está tu mujer. Mi amor, ya me voy a trabajar, ¿eh? En la mesa te voy a dejar para que te hagas el pelo, las uñas y un buen maquillaje. Ay, gracias, mi amor, por tal lindo detalle. Quiero que cuando te vuelva a ver, estés hermosísima, amor. Dale. Corre. ¡Para que es un chiste! No me importa lo que de mí se diga. Vive usted su vida, que yo vivo de mía. Bebiendo, fumando y jodiendo. ¡Ey! La boquita, viejo. ¿Qué? ¿Eso vas a responder en el examen? ¿Hacemos cada o qué? Viene tu mamá, te encuentra cantando, nos hace camote a los dos. ¡Una cancioncita! ¡Ay! Un tema. ¡Primero o yo! Y tú te vas jugando a enamorar. ¿Agustín? Sí. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, profe. Excelente. Pasaste de año. Bien. Fernando. ¿Qué? ¿Cristóbal Colón viajó en auto, avión o barco? ¿En barco? Excelente. Pasaste de año. ¡Vamos! Vos. Espero me hayas estudiado, por favor. ¡Ah, profe! Antes de hacerme la pregunta, ya póngame el 10. Eso está facilito. Esa es la actitud que necesito con vos. Esa es la actitud. Vamos, una pregunta y pasas, ¿eh? Sí. ¿Cómo se llaman los tres barcos en los que viajaba Cristóbal Colón? No se lo dije. No se lo dije. Muy fácil. Los tres barcos se llamaban. Mecho, Gaspar y Batazar. ¿Qué le pasa a este tarado? ¿Se cree pescador en el medio de la calle? Voy a llamar a la policía. Hola, policía. Acá hay un loco que se cree que está pescando en la calle. Está alterando el orden público. Por favor, lo puede venir a buscar. Maestro, ¿es ese, no? Ahora me lo llevo. Ahora me le hundo acá y salgo nadando del otro lado. Yo cuando pierdo, prate en mi casa. ¿Y eso de quién será? Si está en el piso, nadie lo quiere. Y si nadie lo quiere, yo sí. ¿Mami? ¿Ay, qué? Por si acaso tú no has visto. Digo, por si acaso, por las dudas, por esas casualidades de la vida. No estoy diciendo que has sido tú. Aunque ya lo estoy sospechando. ¿Qué? Nada. Quería saber si por si acaso no has visto unos 500 pesos que son muy parecidos a los que tienes ahí. Sí, pero estos no son. Esto me lo dio tu abuela ayer. ¿Estás segura? Sí. ¿100% segura? ¿Me estás llamando mentirosa a mí? ¿A mí, a tu madre que te dio la vida? No, jamás. Yo llamarte mentirosa no. Piensa que aún es idiota. Yo sé que esa trata que tiene ahí es mi idea. ¿Te escuché? Creo que ya es hora de que tengamos esta charla de madre a hijo. Mañana empiezo la escuela. Y no quiero que me lo festejes como si hubiese ganado un mundial. Me voy a la escuela. No a Disney. Yo no te festejo tu vuelta al trabajo. No me quedo llorando en la venera viendo cómo entras a cumplir tu horario de trabajo. Van a ser las ocho de la mañana. Voy a tener una cara de dormido. 20 kilos de útiles en la espalda. Y voy a estar disfrazado de médico sin título. Yo no entiendo quién te dijo que es el mejor momento para sacar de una foto a un niño. ¿Por qué? Vos no querés subirte a las mejores montañas rusas, ¿no? Ni tampoco tener tu fiesta de disfraces con tus amigos, ¿no? Ni mucho menos tu noche de graduación, ¿no? Si no me dejas hacer todo eso mañana, te vas a quedar sin tu viaje de egresados con Super Tour. Volver a clase es divertido. Canter canciones, jugarle... Dale, dale, loco, cerrá la boca y pásame todo lo que tengas. Dale, 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 dale. Espérate, pregúntame si tengo plata, si vengo del cajero, si quiero morir hoy. Dale, loco, pásame todo lo que tengas. Dale, dale. 50 pesos nomás te vas. Bueno, no importa, no importa, para el pan sirve. No, 50 pesos nomás. Oca, cerrá la boca y tómate el palo, tómate el palo que te pego un tiro. Sí, pregúntame si me quiero ir primero. ¿Dónde me voy a ir? ¡Ah, loco, no se te puede ni robar a vos! ¡Qué tanta mala onda, loco! Bueno, ¿para qué robas? Buenas, buenas. ¡Uf, cuánto residente! Bueno, hoy voy a hacerles un par de preguntas. El que me conteste bien, se puede ir. Muy bien. ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón. ¿Cuándo es el Día Internacional de la RAE? Cinco, pero por motivo de lluvia lo pasaron para el seis. Muy bien. Última pregunta para ver si te vas. ¿La Tierra es redonda? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. ¿Y, cuate, cómo estuvo la pregunta? La primera, Cristóbal Colón. La segunda, el cinco, pero por motivo de lluvia la pasaron para el seis. Y la tercera, algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. Yo hoy salgo. Muy bien, ¿cómo te llamas? Cristóbal Colón. ¿Qué día nació usted? Un cinco, pero por motivo de lluvia se pasó para el seis. ¿Puede pensar que yo soy idiota? Unos dicen que sí, otros dicen que no, pero yo creo que sí. Mi mejor amigo y yo en el examen. Ay, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca, un animal con B de vaca. Qué idiota. ¿Vivo, da? Gracias. De nada. Hola. ¿En qué llegaste? Pues en colectivo, como todos. ¿Cómo, no manejas? Eh, no. ¿No te dejan manejar el colectivo? ¿Qué pregunta tan idiota? Cuando una mujer les diga, hacé lo que quieras, nunca hagan nada. Si una mujer les dice, no, no me pasa nada, es porque algo hicieron y está muy enojada. Ah, claro, y sí. Si les dicen, ay, estoy aburrida. Es que quiere que le inviten a salir, quiere que le inviten a comer o al cine. Ah, con razón. Sí. Si les dice, andate, quiero estar sola. Ni se les ocurra irse. Tienen que quedarse ahí rogándoles. Ah, y yo me fui. Yo también me fui y por eso me bloqueó. ¿Mami? ¿Qué querés? Eh, no tengo sueño y estoy aburrido. ¿Jugamos hacer una maqueta del sistema digestivo con todas sus partes añadidas en plastilina? ¿Cómo sí? ¡Ay, ya entendí! La pregunta aquí es, ¿por qué te duele la lengua cuando te la muerdes por accidente? Pero cuando te la muerdes a propósito, ¿no te duele? ¿Por qué te estás mordiendo la lengua audita? Mi mami sirviéndome jugo. Mucho. Listo, suficiente. Yo sirviéndome jugo. ¡Buego! Alguien que le pegue contra el aria, la pincha mal, revienta a Melano, la revolea. Melano. Toca, Melano. Herrera. Bueno, la persona que me tocó para el intercambio tiene una gorra. Se quitó la gorra. Está vestido de morado. Ahora de verde. Se puso una chaqueta. Se acabó de pegar un tiro. Buen día, clase. Les pido que hagan silencio, por favor. Sáquenme todos el informe que asignamos ayer acerca de la física cuántica. Y también sáquenme los seis trabajos que pedí ayer a la última hora. No me pongan esas caras que ayer se los dije muy claro. Ah, saquen también la hoja para hacer el examen de química. Y de paso saquen otra hoja más, así les hago un examen sorpresa. Luego de forma ordenada van a venir cada uno a entregar su maqueta del planetario solar. Muy bien hecha. Kiko, Kiko. Recuerda que a usted le toca exponer hoy solo sobre la evolución del hombre en la historia. Hoy también tenemos el taller grupal, así que por favor levante la mano. ¿Quién no tiene grupo? Papi, ¿me das 50 dólares? ¿40 dólares? ¿Y para qué necesitas 30 dólares? Solamente ahora cargo con 20. ¿Te puedo dar 10? Me devolvé 5 y me compras algo. Mami, voy a bañarme, ¿ok? Anda, pero con cuidado porque recién acabo de lavar el baño y el piso está resbaloso. Jai, déjate, mami, yo no puedo caerme. ¿Por qué no? Porque yo uso el shampoo anti-caída. Hijo, dame el control. Mami, ¿pero estoy viendo tele? Mi casa, mis reglas, mis normas. Hijo, ¿me ayudas a limpiar la casa por favor? Tu casa, tus reglas, tú la limpias. Papi, esta pregunta dice, ¿cómo te llevas con tu suegra? Si te lo digo, no me lo vas a creer. ¿Por qué? Ella me trata como un dios. ¿En serio? ¿Nunca escuché a alguien que se lleve tan bien con su suegra? ¿Y cómo te trata como un dios? Ella sabe que existo, pero no me puede ver. Amor, feliz Navidad. Mami, sabes muy bien que no me gusta la Navidad. Ay, qué pena. Entonces voy a tener que devolver este celular que compré. ¡Beren! ¡Campanas de Beren! ¡Que dos angeles tocan! ¿Qué demás? Estás interesado, ¿no? Ay, mami, es que lo necesito. ¿Y para qué lo necesitas? ¿Para tener dealmatch y conseguir amigos? ¿Y no molestarte cuando ves la novela? ¿Y no estás ahí cuando llegan tus amigas? Y no... Toma, toma. ¡Muchas gracias! Sí, llévatelo, llévatelo. Mami, creo que ya es hora de que me compres un celular. ¿Perdón? Mira, a mí no me venís con exigencias. ¿Y después, por qué querés un celular ahora? Ay, mami, ¿por qué todos tienen uno? Ah, claro. O sea, que si todos se tiran a un pozo, vos también te tirás. No, yo me quedo con sus celulares. Bien pensado. Música Disculpe, aquí son las pruebas del COVID No, las pruebas del COVID son por atrás No, mejor me regreso a mi casa y que sea lo que Dios quiera Gracias Hoy le ponemos la canción que sea, buenas tardes Hola, ¿puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? Esa que dice, mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va Esa, esa, esa Buenas, ¿dónde vivís? Yo, con mi mami ¿Y dónde vive tu mami? Ahí conmigo ¿Que dónde viven ustedes? Pues en mi casa ¿Y dónde está tu casa? Allí al ladito de mi vecino ¿Y la casa de tu vecino dónde está? Pero si te digo, no me levanté ¿Dónde está? Al lado de mi casa Mamita, ¿qué querés? Eres un sol Ay, sos más tierno Pero de las doce Bien insoportable A sos gracioso ¿Y cómo van los estudios? ¿Podemos hablar de otra cosa? Ok, está bien ¿Y la novia? Los profes no son tan buenos Que digamos A veces va Esta feria del orto Que pongo al pedo No viene nadie Buenas Hola ¿La parada del 24? En el orto Pelotudo Tomate el palo Tomate el palo Tomate el palo Si no me vas a comprar Hola, ¿cuánto está la Mira allá En el orto está el 24 No, el pantalón ese ¿Cuánto estaba? Oh, ¿qué joder? Hola Por fin nos encontramos ¿Cómo te llamabas? María ¿Maria qué? María José ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acaba de tener un detenio Que me hizo cagar En los pantalones ¿Qué decía? ¿Qué? Era amigo suyo Sí Y lo quería mucho Sí Sus últimas palabras Fueron para mí ¿Y cuál fue? Raúl No muevas el andamio Pero ¿por qué pudiste Ese café Si el pelo es tan pequeño Que no puedo abrir Ni la boca Sí, pero no sabe La cantidad de veces Que me lo pisara Acá está el café ¿Y dame la luna? Ya te la hago ¿Algo más? Mejor tráeme un vigilante Acá está el vigilante ¿Algo más? Tráeme una bola de fraile Acá está Pero la abuela Se la cortamos Hola Señor, dígame su nombre José Armando Jiménez Alvarado Ok, solo dígame sus iniciales Ja, ja ¿De qué sé ti, eh? No me reí Le estoy pidiendo sus iniciales Ja, ja ¿De qué sé ti, eh? ¡Pero no me estoy riendo! Mira, te vuelves a reír Y no te expondo Dame tus iniciales Ja, ja Mi amor Dime, amor ¿Sabes una cosa? ¿Qué? Siempre has estado En mis peores momentos Ay, eso sabía Creo que me das mala suerte Te vas Várate conmigo Co Co Ca Ca Co Co La La ¿Cómo es? Gaseosa ¡Ah! Entonces, si soy el único Con el quien te hablas Sí Los demás están durmiendo Pero si soy el único Con el quien te besas Sí Ahora es a tuya los besé Claro, ya los besé ¿Qué haces, Kiko? ¿En cuánto llegas, amigo? Estoy a una cuadra Golpeo la puerta Y listo Dale, dale Está la puerta abierta igual, amigo Bueno, entonces, cígala Porque si no, no voy a poder golpear Hola, linda Hola Ay, qué onda más seco el tuyo Ya la gente no tiene ni moro Hola ¿Este está mejor? Bueno, entonces nos vemos el miércoles Doctor ¿Qué pasa? Es que tengo otro problema ¿Cuál? Diariamente me estoy haciendo caca A las 7 de la mañana No, pero eso no es un problema, Kiko Mucha gente lo hace Sí, pero es que yo me levanto a las 8 Señor, yo trato de no enojarme Pero mi prójimo no colabora Y mamá ¿No ves que estoy llorando? ¿Cómo seguía? Yo trato de no enojarme Ok, señores Llegó el momento del baile de la patica con pan Patica con pan Patica con pan ¿Pero eso es una comida? No, es el baile de la patica con pan Prepárense que dice así Por eso les digo Los jóvenes son el futuro de este país Kiko Sí ¿Qué vas a hacer cuando te gradúes? Yo voy a ser astronauta Seré el primero de encaminar por el sol No, hace mucho calor ahí No, pero no soy estúpido No voy de día Voy de noche ¿Y es esa la diferencia entre estos tres perros? ¿Qué es más que esto? Kiko Kiko Vení, vení a explicarnos a todos ¿Cuál es la diferencia entre Hay, hay y hay ¡Ah, qué fácil! Hay es con H Hay es sin H Y hay es con H Pero en medio Mi estrellita, por favor Kiko, Kiko, Kiko ¿Qué? ¿Está Rubén acá? ¿De parte de quién? Sabía que solamente un idiota responde una pregunta con otra ¿En serio? ¿Está o no está? ¡No está! Pues gracias ¿Qué tal? Mi amor ¿Ay no? ¿No vas a entrar Kiko? Soy grita Tengo tres años con su hija Y no puedo entrar a su habitación Ya vas a saber cuando tenga tu hija ¿Y cómo quiere que tenga una hija Si no me deja entrar al cuarto de su hija? Yo te voy a dar la papita Y tú lo vas a comer ¿No quieres, hija? ¡Ay no! Dime papi Sos adoptada ¿Qué? ¡Quiero conocer a mis padres biológicos! No, no, tus padres biológicos somos nosotros Mañana pasan a buscarte los nuevos ¿Ah? Sabes mi amor Pórtate bien No debes llorar Ya sabes por qué Santa Claus llegó a la ciudad Todo lo apunta Todo lo vi Te sigue dos pasos Esté donde estés Santa Claus llegó a la ciudad Te observa cuando duermes De mí va a despertar No intentes ocultarte de él Pues siempre te verá Él sabe de mí Él sabe de él No, para De vos también sabe No, de mí no sabe ¿Están por acá? No, no ¿Dijo el posador? No, no Ya no quiero Ya no quiero mi juguete Chicos, se va de compras Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira, acá hay peluche La que lo quita el pedado Ay no Ay no Está igualito a mí Señor, ¿cuánto cuesta? ¡Cállate, Menso! Señor ¡Cállate, Menso! ¡Sí me simpatiza! ¡Cállate, Menso! ¡Es el chavo! Sí, soy Para, para, para ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma ¿Ves? Mucha play Amor Amor Te veo gorda, ¿verdad? No, amor Te ves muy bien Pero mirá, mi amor Miráme, miráme No me ves muy panzona, ¿no crees? Mi amor Pero para mí estás muy perfecta, ¿eh? Ay ya, gordo Decime la verdad No me voy a enojar Gorda, sí, bueno La verdad, sí, un poco Me estás diciendo gorda No, gorda Listo, ¿sabes qué? Conseguíte una flaca Yo no me voy a ningún lado No, mi amor Vamos Cuando a tu hijo Le hacen buding ¡Mami soy! Mi amor ¡Mami! ¡Otra, Menso! ¡No! ¡Un calor, no! ¿Qué pasó, gorda? Al niño le hacen bullying Vení, mi amor Vení, señor Toma un poco de agua Que te va a hacer bien, mi cielo Respira, respira tranquilo Desahogate conmigo, mi cielo Voy a pedir una cita Con el psicólogo Ah, pedada Mamis, ¿de antes? ¿Qué? No, mamis ¿Que te estás dejando... ¿Qué? Que nada ¿Que te estás dejando pegar De ese piojoso Que el dolor que vos? Esta es la psicóloga Que vas a tener Y la próxima vez Que te dejes pegar Yo te doy encima Y deja de llorar Dejo de llorar Vení a ayudarme a servir la mesa Voy, mamis Vamos, vamos, vamos Que me quedo sin nada Vamos, vamos, vamos Que me quedo sin nada Es excelente Es excelente El mejor momento Para no hacer nada ¿Cómo va? Cacheteame para el segundo nivel ¿Qué? Ahí viene Uy, la botella Uy, la risa Vamos, vamos, vamos Escuchame Una nota de cuatro Súper facilita Si habíamos dicho Que cuatro por tres es doce ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Dieciséis Y cuatro por cinco es veinte Ya me das a bien Seguimos con la tabla del cuatro Cuatro por cinco ¿Qué pasa? ¿Qué me dijo que el amor? Gordo Gordi ¿Estás aburrido? Un poco ¿Jugamos a las escondidas? Bueno Dale, párate Yo cuento primero Dale, dale Una Dos Tres Cuatro Cinco Lindo Me encontraste Gordi Sí, te encontré Lo que costó, eh Está buena, eh Ahora voy yo Dale Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Pero ¿Dónde se escondió esta mujer? Ya la busqué en toda la casa No cabe duda que es una buena ¡Ratera! 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 ¡Ratera!